Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Espero que se encuentren bien, disfrutando, ¿verdad? Pues en casita y espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Vamos a iniciar con la nueva semana de actividades que están indicadas en nuestro calendario. Ya Merito, ¿verdad? Ya Merito lo logramos. Muy bien chicos, me da gusto saludarlos y llegar a sus casas a través de este video. Muy bien, las actividades para el día de hoy son dos. Nos marca una en español y la otra en matemáticas. Vamos a continuar con el tema de las conjunciones copulativas. Las vamos a recordar, ¿sí? Y para esto les voy a pedir que vayamos a su libro, a las páginas 10 y 11, como nos indica nuestro calendario. Ok, páginas 10 y página 11. Vamos a ver si aparecen aquí. Página 10 y página 11. Listo, aquí está. Bien, conjunciones copulativas. Dice, las conjunciones copulativas son y, e, ni, ni y que. Y se usan para enlazar unas palabras con otras. Para escribirlas seguimos las siguientes reglas, ¿ok? En la clase anterior que hemos visto acerca de estas letras que nos ayudan a enlazar, ¿verdad? Las palabras, ¿sí? Hemos visto varios ejemplos de los cuales vamos a recordar el día de hoy. Pero vamos a ver qué reglas se siguen para poder escribirlas, ¿ok? Dice, se escribe la letra I cuando la primera letra de la siguiente palabra comienza con A, E, O, U o cualquier consonante. Y nos da un ejemplo. Dice, nace en el monte, muere en el mar, muere en el mar y nunca regresa a su lugar. Bueno, aquí estamos trabajando dos cosas, ¿verdad? Nos está dando ejemplos con adivinanzas, ¿ok? Pero vamos a ver primero en dónde está la conjunción copulativa, ¿ok? Dice, nace en el monte, muere en el mar y nunca regresa a su lugar. Muy bien. Esta letra I viene siendo la conjunción copulativa, ¿ok? I, aquí la estoy marcando con la flechita, ¿ok? Bueno, aquí está la conjunción y la respuesta de esa adivinanza pues sería el río, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo, pero vamos a ver al mismo tiempo la regla. Dice, se escribe E para evitar el hiato de la I ante palabras que comienzan por la letra I y por I con H, ¿ok? Por ejemplo, del mar nació mi nombre, E intrigada que ve, huyendo de mi desgracia en una garita me estrellé. Muy bien, chicos. Esta E que está aquí encerradita nos está indicando que es la conjunción copulativa que debemos de utilizar cuando la siguiente palabra que se va a escribir está con I. No podemos decir mi nombre, I intrigada, ¿ok? Porque la siguiente letra es la I. Entonces sería doble sonido. Entonces por eso se utiliza la E para en la siguiente palabra mencionar la I, ¿ok? Otra vez la voy a mencionar. Del mar nació mi nombre, E intrigada que ve, ¿ok? Huyendo de mi desgracia en una garita me estrellé. Muy bien, la respuesta es la margarita, ¿ok? Este, recuerden que estamos viendo al mismo tiempo adivinanzas, pero estamos viendo en estas adivinanzas en donde están estas conjunciones, ¿ok? Muy bien, otro ejemplo. Otra conjunción sería ni, ¿ok? Dice, se utiliza ni para unir dos elementos negativos, ¿ok? Por ejemplo, tengo ojos y boca, pero no como, ni bebo, ni tampoco me muevo, ¿ok? Aquí estoy utilizando la conjunción ni dos veces que significa una negación, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, no voy a ir al parque ni al cine, ¿ok? Ahí estoy utilizando la conjunción copulativa ni de negación, que no voy a ir a un lugar ni tampoco voy a ir al otro, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería esta, esta respuesta? Dicen, tengo ojos y boca, pero no como, ni bebo, ni tampoco me muevo, ¿ok? Muy bien. El retrato, ¿ok? Por la fotografía. Muy bien. Vamos a continuar con el otro ejemplo y la otra regla, ¿ok? Dice, se utiliza que. Ahora, la conjunción que. Se utiliza que como estructura reiterativa entre dos verbos idénticos conjugados en tercera persona del singular en presente del modo indicativo. Ok, vamos a ver un ejemplo. Dice, paloma blanca, vuela que vuela, sin alas y habla que habla, sin lengua, ¿ok? Aquí está entonces la conjunción copulativa que, ¿ok? Y aquí se repite dos veces. Muy bien. Estos serían algunos ejemplos entonces en donde podemos utilizar las conjunciones copulativas, ¿ok? Muy bien. Ahora dice aquí la actividad. Encierro las conjunciones copulativas en la siguiente adivinanza, ¿ok? Dice, cae, cae que cae sin cesar y por la avenida le gusta pasear. No va en patines ni le gusta caminar. Su corriente e intensidad te puede empapar, ¿ok? La respuesta a esta adivinanza, pues aquí está, ¿verdad? Dice la lluvia. Pero aquí nosotros vamos a encerrar las conjunciones copulativas que mencionamos anteriormente, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una, ¿verdad? Sería, que. Aquí está, que. Y luego, yo y. Aquí tenemos la conjunción y. Tenemos la conjunción ni, ¿ok? Y al final tenemos la otra conjunción que es la letra e, ¿ok? Aquí esta adivinanza tiene cuatro conjunciones. Muy bien. Pasamos a la siguiente página y viene la actividad que pongamos en las líneas las conjunciones que se necesitan para completar estas adivinanzas. Muy bien. Dice, salimos cuando anochece. Nos vamos si canta el gallo. Y hay quien dice que nos ve cuando le pisan un gallo, ¿ok? Entonces aquí acomodaríamos la conjunción y esta que está aquí, la acomodaríamos aquí y ponemos la respuesta. Dice, salimos cuando anochece. A ver, ¿quiénes son las que salen cuando anochece? Y dice que se van cuando canta el gallo. Sí canta el gallo. O sea, muy temprano. Quiere decir que solamente salen en la noche y al amanecer, pues ya no se miran, ¿verdad? Muy bien. Ahí vas a poner tú la respuesta. Pero aquí en la línea pequeña iría la conjunción y luego vamos a ver la otra. Dice, gira que gira, corre que corre y siempre termina donde inició. ¿Ok? Muy bien. Aquí acomodamos esas conjunciones y luego aquí en la línea más larga daríamos la respuesta de la adivinanza, ¿ok? Recuerden que estamos trabajando dos cosas al mismo tiempo. Anotamos las conjunciones y también, pues ya de paso, adivinamos, ¿verdad? Muy bien. Dice, en el mar, perdón, en la mar no me mojo, en los brazas no me quemo, en el aire no me caigo, y me tienes en tus manos, ¿ok? Aquí está hablando sobre una vocal, una letra, ¿ok? La respuesta sería una vocal, ¿sí? Pero aquí pondríamos la conjunción y. Muy bien, acá está otra. Dice, me encuentro en Iberia, en Roma e Irlanda, ¿ok? Aquí iría la conjunción e, porque acuérdate que según la regla no podemos poner i Irlanda, ¿ok? Tendría que ir e Irlanda. Más nunca alcanzo a llegar a Holanda. Soy débil en Noruega y fuerte en Rumania. Muy bien. Aquí vamos a poner la conjunción en las líneas pequeñas y en el renglón largo vamos a poner la respuesta de la adivinanza. Y luego abajo dice, investigo y escribo una adivinanza que contenga dos conjunciones copulativas que sean diferentes, ¿ok? Tiene que incluir la conjunción y o ni o la conjunción y y que, ¿sí? O variado, ¿sí? Pero que sean diferentes. Entonces vas a investigar una adivinanza como estos ejemplos que están aquí y donde puedas poner dos conjunciones copulativas. Muy bien. Vamos ahora a la... Esa sería la actividad de español, ¿ok? Vamos ahora a la actividad de matemáticas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es perímetro y área, ¿ok? Entonces vamos vamos a la página indicada en nuestro calendario, matemáticas 29 y 30, ¿ok? Vamos a buscarla. Aquí está. Está cerquita, ¿verdad? Recuerden que estas actividades son del ciclo 9, ¿ok? Ya estamos por terminar nuestras actividades del ciclo 9. Muy bien. Dice aquí, perímetro y área de figuras. Muy bien, chicos. Tenemos aquí en nuestro libro un rectángulo, ¿ok? De color morado. Este rectángulo nos está indicando todo, todo lo que está de color morado dentro de ese rectángulo significa el área, ¿ok? El área es la superficie dentro de un perímetro, ¿ok? Muy bien. Perímetro sería el contorno de la figura, ¿sí? El contorno de esta orilla. Y ese perímetro se obtiene sumando los lados, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto que ven ustedes de color rojito en la orilla, ¿sí? Que sería todo esto rojito, rojito, rojito. Y luego esta línea rojita, rojita que va aquí en la orilla. Luego esta que va aquí, línea rojita por la pura orillita y esta que está aquí, ¿ok? Todo este contorno, todo lo de la orilla se llama perímetro. Y para calcular el perímetro dice que se suma todos sus lados, ¿ok? Por ejemplo, sumaríamos. Vamos a suponer si este mide 15 centímetros y midiéramos con una regla. Dando un ejemplo. Suponiendo que este mide 15, esta línea que va de arriba hacia abajo mide 10, esta otra línea, por supuesto que va a medir igual que la de arriba, que es 15, y luego esta línea mediría 10, porque esta es igual que la que está acá enfrente, ¿sí? Entonces, su perímetro sería 15 más 10 más 15 más 10, ¿ok? Así se saca cuando está enumerado. Cuando sabemos y medimos con una regla, medimos su contorno, sabemos cuántos centímetros son, entonces ahí calculamos su perímetro. Y el área, ¿ok? El área se mide en unidades cuadradas, o sea, sería todos los cuadritos que salieran dentro de toda esta base morada, ¿ok? Bueno, vamos a calcular el perímetro y el área de algunas figuras. Muy bien. Ustedes tienen como ejemplo aquí cuatro figuras, ¿ok? Voy a poner esto aquí para poder calcular nosotros esto, ¿ok? Voy a poner esta parte de aquí, y lo vamos a calcular. Muy bien. Voy a poner así, y vamos a... Esta parte de aquí, voy a enfocarlo. Están dos figuras de las que tú tienes en tu libro, ¿ok? Muy bien. Vamos a calcular el perímetro y el área. Muy bien. En tu libro vienen cuatro figuras, ¿ok? Yo puse dos. Aquí está. Esta que está aquí, vamos a calcular su perímetro. Perímetro significa cada línea que está aquí, ¿ok? Entonces la voy a marcar. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Ok. Tiene catorce líneas, ¿sí? Entonces, esta tiene de perímetro, aquí está, dice rojo, que voy a poner una P que significa perímetro, y le voy a poner las líneas que conté. Fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Fueron catorce líneas que conté. Entonces su perímetro va a ser catorce. Del rojo, ¿ok? De esta figura roja. Y luego el área. ¿Cuál sería el área? Bueno, el área va a ser la cantidad de cuadritos, ¿ok? Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Entonces de área voy a poner ocho, ¿ok? Se está, ok. Se está indicando lo de esta figura que dice rojo, ¿ok? Ahora la de color azul. Ok. Voy a ver la de color azul. ¿Cuántas líneas tiene su perímetro? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, veintidós. Ok. Entonces, esta figura azul tiene de perímetro veintidós, ¿ok? Veintidós. Perímetro. Perímetro es cada rayita de toda la orilla. Ahora, área. Área es igual a los cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Cuántos cuadritos fueron? Quince. Entonces de área son quince. ¿Ok? Aquí voy a poner P de perímetro y A de área. P de perímetro y A de área. ¿Por qué lo puse cruzado? Bueno, porque en tu libro viene primero azul y luego rojo. ¿Ok? Y no se te olvide, perímetro es el contorno, las líneas que vas contando de cada cuadrito, pero solamente por la orilla. ¿Ok? Y área viene siendo cada cuadrito que estás contando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa sería la actividad que vas a realizar en tu libro. ¿Ok? Vamos a poner la página. Voy a poner la página. Aquí está. ¿Ok? Y dice aquí. Estas son las dos figuras que sacamos perímetro y área. Ahora aquí donde dice verde, pues va a ser el perímetro de esta figura y el área de esta figura verde. Y aquí donde dice amarillo, pues va a estar también en la línea de arriba a poner cuánto es de perímetro con una P y cuánto sería de área, la cantidad de cuadritos. ¿Ok? Muy bien. La siguiente página, chicos, indica lo mismo. Vas a observar dos figuras que están ahí, ¿sí? Pero únicamente dice que calcules el área. Entonces aquí no vas a contar las líneas que están en las orillas, el contorno. Lo que vas a hacer es contar la cantidad de cuadritos que hay. Sí, porque esa sería su área. ¿Ok? Vamos a ver la primera. ¿Ok? Aquí está, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Ok? Y entonces de área, esta figura tiene doce. Ahora vamos a ver esta figura morada que parece perrito, ¿verdad? Este parece un gusanito y este parece un perrito. Vamos a ver su área. Sería contar sus cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Muy bien. Entonces esa sería la actividad. Hasta ahí nada más a la mitad de la página. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces estas serían las dos actividades a realizar. Bueno, espero que tengan muy bonito día y que sea agradable para ustedes. Bye, chicos. Nos vemos. Espero vernos pronto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.